Y vas a declarar en Colosenses 2, Colosenses 2, 14, 15, Colosenses 2, 14, 15, mire lo que dice, lo vas a declarar con autoridad, con un hijo en obediencia, dice anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que no será contraria, dilo con autoridad quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 15, vamos a ver el 15 y despojando, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, dilo, dilo, soy triunfador en Cristo Jesús, ya el diablo y sus demonios no me pueden juzgar, porque hoy me someto a la palabra de Dios en obediencia y creyéndole que Jesucristo es mi Rey y mi Salvador, hoy renuncio a todo pecado, a toda cosa inmunda que haya en mi vida, hoy domino mi carne, mi mente, mi corazón y se la entrego al Espíritu Santo en el nombre de Jesús, dale ese aplauso grande al Rey vamos siéntate, siéntate hijos, hoy todo el mundo es cristiano todo el mundo es cristiano, empezando por el Papa, cuán tan horrible y hay cristianitos que yo soy cristiano, no va a la iglesia, no diezma, le roba al Padre hechismo sea de todo, y decimos ser cristianos, escucha, si somos verdaderos hijos de Dios voy a caer un verdadero hijo de Dios, y si entraste con todos los pecados del mundo Señor, tu palabra me dice que tu misericordia es grande, límpiame, pero ojo Padre me voy a apartar del pecado, ojo con eso si nosotros decimos que somos hijos de Dios que somos cristianos somos, tenemos, escucha, tenemos que ser más que vencedores que sus cristianos yo Gracias por ver el video.